Se avanzó en considerar una línea editorial de los contenidos de la televisión pública y las radios de todo el país, con la premisa de lograr medios públicos que reflejen la diversidad de la Argentina. En esa dirección hemos obtenido un informe positivo, elaborado por la Defensoría del Público, que destacó los índices de pluralismo político y participación de los referentes de todas las fuerzas partidarias en la pantalla. De la misma manera, podemos mostrar lo que ocurre con nuestras emisoras radiales. La M870 todos los días incorpora las distintas voces partidarias de sus emisiones y las radios provinciales manejan una propia agenda, poniendo el foco en la información y no en los lineamientos partidarios. En los últimos años, la televisión pública se ha convertido en sinónimo de calidad, inclusión, pluralidad, vanguardia y diversidad. Una televisión más democrática y diversa, dirigida a los 40 millones de argentinos. La ficción volvió a ocupar un lugar central en la televisión pública y sus producciones compitieron y fueron premiados en los más altos certámenes de la industria audiovisual mundial. Federalizamos la producción de contenidos, trabajando junto a los planes de fomento que encabeza el vacua y el sepia, y el impulso de las señales públicas creadas. Con ello, nacieron productoras independientes de todo el país, conformadas por jóvenes egresados de las carreras vinculadas a la comunicación, las cuales crearon más de 15.000 puestos de trabajo en los sectores de producción, realización, animación, edición y sonido, entre otros. Transparencia, pluralismo, diversidad, acceso y actualización tecnológica han sido conceptos que han estructurado la gestión de los medios públicos desde que asumimos la conducción en agosto de 2008. Hemos avanzado muchísimo en todos estos años, y aunque queda mucho por hacer, considero que hemos logrado consolidar un modelo de televisión y radios públicas más parecido al que siempre soñamos y al que el pueblo argentino merece. En términos de acceso a los medios públicos y de innovación tecnológica, la televisión argentina, la televisión pública, hoy transmite íntegramente en alta definición, ya que contamos con equipamiento tecnológico del mejor nivel del mundo. La televisión pública puede verse por aire, por cable, por satélite, a través de internet o de teléfonos celulares, en una calidad superior a la de cualquier televisora del país y de manera gratuita.